Música 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 No, venimos hace mucho con ensayos, desde hace tres meses por ahí venimos a full ensayando muchas horas, las chicas se merecen venir y pasar acá y disfrutar, y eso hicieron estuvieron muy lindas, estamos muy contentas con el colegio en sí, banda y cuerpo estuvo hermoso, se ve nuestro esfuerzo de los ensayos y bueno, ahora solo queda seguir ensayando hasta la noche de calle. Por cierto, ¿les tocó un hermoso día? Sí, bastante calor nomás, pero se aguantó, esperábamos que haya más incidentes con las chicas, pero bien. Fue lindo. Sí. Bueno, y cuéntenme, ¿algo pueden adelantar de lo que es el tema? O díganos, nos van a sorprender. Sorpresa. Sorpresa. Una innovación nueva. Sí. La verdad que muy divertido, muy lindo poder disfrutar otra vez, otro año más y tener este puesto en la estudiantina. Sí. ¿Hace cuánto tiempo se vienen preparando, más o menos? Y más o menos empezó con el test cultural es el primer que todo. Y cuéntenme, ¿lo que son los trajes? ¿Todos ya los tienen todos preparados ya? Y algo, sí. Sí, sí. La mayoría ya está, ya se están preparando, digamos, están terminando. Así que falta un mes igual, así que están todos ansiosos, estamos todos ansiosos porque llegue la estudiantina ya, que sea en las noches de calle. ¡Chau! Nosotros, desde el comienzo, bueno, fuimos alumnos del Colegio Nacional, en mi caso particular, acompañamos ese sentimiento que es la estudiantina y, bueno, acompañar a los adolescentes desde nuestro rol, desde el acompañamiento de la dirección de la rectoría del Colegio Provincial Número 1 Martín de Musí, que tenemos todo nuestro, el apoyo de ellos, incondicional siempre, y bueno, dejando que los chicos se expresen de la mejor manera que ellos pueden y que es acá en la estudiantina. En cuanto a lo que es el apoyo de los padres, ¿siempre está presente? La verdad nos asombra como este año y como viene pasando años anteriores, el apoyo de los padres que vienen a ver como sus hijos disfrutan acá y dejan el alma en la calle y por el colegio eso es admirable, muchísimos padres. ¿Cómo se vienen preparando para lo que son las noches de casa? Bien, con muchos ensayos, venimos con actividades para que puedan llegar con los trajes, acompañamiento de los profes, quedaron algunos allá cumpliendo su rol de docente, nosotros acompañando a ellos y ellos muy entusiasmados, nerviosos por sobre todas las cosas. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!